El servicio vital nacional, clase 2005, revisos y mujeres portavarias, protestan, honrar y defender por lealtad y constancia de esta bandera que simboliza la independencia, el honor de las instituciones y de la integridad del territorio nacional. ¡Sí, protesto! Si no lo hicieran así, en la nación se los demande. Gracias por la administración del presidente médico y funcionarios de la Policpaña para ocupar su hogar en esta línea de honor.